Muy buenos días y agradecido con ustedes por la asistencia aquí a la Fundación. Bueno, cuéntenos un poquito de la historia de la Fundación Raúl Zambrano Camader. Claro que sí, la Fundación Raúl Zambrano Camader nace en el año 1995 con un proyecto de educación para adultos que se llama CEP, Centro de Educación Proactiva. Le adicionamos los programas técnicos laborales y en este momento tenemos convenio SENA formando alrededor de 600 aprendices en programas técnicos laborales. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de esos programas técnicos que ustedes ofrecen o que están en articulación con el SENA. Claro que sí, desde el 2015 venimos trabajando articulación SENA y ofrecemos en el 2018 los programas de cocina, panadería, mantenimiento de equipos de cómputo, contabilización de operaciones comerciales y financieras. Tenemos nómina y prestaciones sociales, comercio internacional, sistemas, diseño e integración multimedia, preprensa digital para medios impresos y talento humano. Bueno, coordinador, vemos que tienen una amplia gama de oferta estudiantil. Cuéntenos, ¿hacia qué personas está enfocado esa oferta? Claro que sí, la oferta académica 2018 de la Fundación Raúl Zambrano Camader SENA está orientada a todos los facatativeños y la población de alrededores. Nosotros tenemos las puertas abiertas para que todo el mundo pueda capacitarse y pueda acceder al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA sin la necesidad de desplazarse hasta Mosquera, sino aquí en la ciudad de Facatativa. Bueno, hay una amplia oferta también educativa como la oportunidad de estar trabajando y estudiando aquí en la Fundación Raúl Zambrano Camader. ¿Cuáles serían los requisitos para la gente facatativa para poder ingresar a acceder a alguno de estos planes educativos? Claro que sí, lo único que necesitamos es la fotocopia del documento de identidad al 150% y la fotocopia del diploma de 11 o el acta de grado de noveno. Esto y obviamente las ganas de estudiar. Bueno, ¿por qué Facatativa? ¿Por qué no irse para otros municipios, sino centrarse en Facatativa y hacer esta oferta educativa a los facatativeños? Claro que sí, a pesar de que el SENA tiene su subsede acá en el Portal de María, nosotros contamos con el convenio de ampliación de cobertura para poder dar más cabida y capacitación a nuestro municipio de Facatativa. Todos nosotros somos facatativeños y queremos que Facatativa sea más educada y tenga muchas más posibilidades de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Coordinador, ¿cómo ha sido la aceptación de estos programas por parte de la población de nuestro municipio? La aceptación ha sido buena, pero queremos más. Somos ambiciosos y sabemos que Facatativa tiene muchas necesidades en el ámbito de academia. Entonces, por eso estamos trabajando y apostándole a este proyecto. Hay muchas personas que dicen, oiga, es que estudiar es costoso, es que no hay para el semestre, los pasajes. Teniendo la oportunidad de estar aquí en la Fundación Raúl Sanbrano Camader, ¿cuál sería de pronto el mensaje para esas personas que ven más dificultades que oportunidades? Entendemos esa situación y les hacemos un llamado. Para estar acá no necesitan mucha inversión. La única inversión es el uniforme, uniforme cena y las ganas de estudiar. Sacrificar y madrugar un poquito de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pero sabiendo que vamos a tener la capacidad de mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, coordinador, ¿en qué horario se estudian? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo dura este técnico laboral? Después de ese técnico laboral sabemos que hay una etapa también de hacer sus pasantías. Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso. Claro que sí, el proceso académico comienza con nuestra etapa lectiva o de sesiones académicas. Son seis meses en donde el aprendiz viene y con ayuda del instructor adquiere todos los conocimientos y capacidades para poderse desenvolver laboralmente. Después de estos seis meses vienen seis meses de práctica en donde el aprendiz aprende haciendo en una empresa, en un ambiente real, como aprendiz cena o como pasante cena. Entonces el llamado es a que si estamos en la casa y nos interesa el proceso, nos acerquemos acá, estamos en horarios de 7 de la mañana a 1 de la tarde, el programa de mecánica lo dictamos de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Hay casos de éxito, coordinador, que nos contaban extra micrófonos, chicos que de pronto vienen a ser aquí, sus técnicos van a hacer sus pasantías al cena, patrocinados por el cena, por alguna empresa y se quedan laborando. Cuéntanos unos casos de éxito que ustedes han tenido. Claro que sí, son casos de resaltar. Nuestros aprendices cena son contratados en una empresa y agradablemente son contratados ya por vínculo laboral, ya no pasante cena, sino con vínculo laboral. ¿Por qué? Por el desempeño que mostró en su etapa práctica y por las ganas que le ven. Bien, nosotros lo que queremos es darle la oportunidad a los facatativeños de que puedan mejorar su calidad de vida, de que puedan salir adelante, de que si de pronto sacrifican estos 6 meses, que estamos acá en un salón de clase, que tengan la plena seguridad de que en los otros 6 meses van a lograr cosas muy grandes. Bueno, las matrículas, las inscripciones se encuentran aún abiertas. ¿La invitación para que la gente venga a inscribirse? Claro que sí, en esta oportunidad tenemos pocos cupos, pero aún quedan. Tenemos cupos en sistemas, electricidad, mecánica de motores, gas y gasolina. Y tenemos cupos en preprensa digital para medios impresos y diseño multimedia. La idea es que le apostemos a este proyecto y de que la mayoría de las personas que quieran capacitarse y salir adelante puedan estar con nosotros. ¿Panadería también me habían dicho que hay algunos cupos o ya se completaron los cupos en esas áreas? En este momento tenemos 5 cupos de pastelería y panadería y en cocina tenemos 6 cupos. La oportunidad está, lo que necesitamos es que usted se anime y venga a estudiar con nosotros. Bueno, coordinador, digámoslo entonces, ¿a dónde, a qué dirección se pueden acercar para inscribirse o en qué número telefónico también pueden pedir información? Claro que sí, se pueden acercar a la calle 6ta, número 619, en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. O en la calle 5ta, número 730, Colegio Seminario, ahí están las oficinas de la Fundación Raúl Zambrano Camader, podemos hacer nuestra inscripción ahí en el horario de 3 de la tarde a 6 de la tarde.